Y una familia denuncia que el colegio al que asiste su hijo le canceló la matrícula para el año 2017 porque según ellos padece una enfermedad que es incompatible con la educación de este establecimiento. Por eso anunciaron que van a presentar acciones legales. Los padres de Luis Loyola quedaron sorprendidos con la noticia. Aseguran que presentaron documentos médicos que acreditan el estado de salud del alumno de tercero medio en el colegio padre Manuel Dalsón de Lota. Además del diagnóstico, sugería que el estudiante terminara su año escolar ahora porque padece de un cáncer de colon y está en tratamiento. Denuncian que les cancelaron la matrícula. Le iban a cerrar el año y que para el siguiente año que venía no lo aceptaban en el colegio que no tenía matrícula porque no era compatible para el colegio. Presentaron la documentación del hospital en que se está tratando y aseguran que en el colegio cuestionaron su veracidad. Se sienten discriminados. Y que me retiren la matrícula por una razón que supuestamente ellos no tienen una capacidad física para pertenecer al colegio. Una capacidad médica que me está restringiendo. Me están discriminando por estar enfermo. Claro, están cuestionando el parte médico de Santiago, que lo manda un especialista, un médico que realmente lo operó a él. Y lo había operado dos veces. Toma la decisión del otro año cerrarle su matrícula. Entonces, de aquí al otro año debería estar bien. En el liceo, padre Manuel Dalsón aseguran que no hay cancelación de matrícula, que el estudiante sigue siendo alumno regular, pero que el documento que presentaron no es válido. Nosotros no le hemos podido cerrar su año escolar, por lo mismo, porque mientras nosotros no tengamos algo válido en términos de cierre del año, no lo podemos hacer. Sí, estamos llanos a hacerlo en la medida que presente la documentación que corresponda. Y el tema de la cancelación de matrícula, eso es lo que procede según nuestro manual de convivencia. Porque presentar documentación falsa corresponde a la cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente. Pero nosotros eso todavía no se ha ejecutado. Simplemente es informarle al apoderado a lo que se expone por la presentación de un certificado médico, que no es válido. Si bien no hay cancelación de matrícula, existe una duda respecto a la veracidad de un certificado médico, situación que rechazaron rotundamente desde la Superintendencia de Educación. No puede aplicarse ninguna medida de expulsión o cancelación de matrícula por acciones que puedan ser de responsabilidad eventualmente de los padres. Solamente puede afectar estas medidas al alumno cuando son de su responsabilidad. Caso que en esta situación no ocurre. El lunes los padres de Luis tendrán una nueva reunión en el establecimiento y la Superintendencia del Ramo espera un informe sobre esta compleja situación en donde se cuestiona un certificado médico y los apoderados denuncian la cancelación de matrícula de un alumno que padece...